Mi gente, de NecioTV.com, siempre estamos en exclusiva. Aquí estamos con el pequeño hippie, ¿y tu nombre? Stanley Afortunado, que son de la controversia de Chino y Nacho sobre la canción chiquita. Él la escribió y él la canta. Explícanos más detalles. Esta canción nació de un pensamiento, y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Eso fue en otro, yo escribí esa canción en el 2007, el niño la grabó cuando tenía 12 años, en el 2012. Sonó en Estados Unidos, lo que es La Mega, lo que es toda la emisora de Boston. Y Chino y Nacho dicen que yo la compusieron en el 2009, después nosotros también lo cantamos en un compuesto. Ellos hicieron una transformación a la canción, más o menos, un paréntesis, y la sacaron al aire. Entonces nosotros tenemos ya después que pasó año y medio, ya que habían cantado en Venezuela, en otro lado, nuestro abogado nos dieron para someterla a la demanda. ¿Y a dónde ellos la pudieron escuchar? En ese tiempo yo estaba aquí en Boston. ¿Y ustedes son de Boston? No, nosotros somos de aquí en Nueva York. La música estaba sonando por todo el medio ambiente. La música estaba sonando por todo el medio ambiente, en todas las emisoras. Ok, ¿es de 2007? Es de 2008. ¿Ustedes son dominicanos, venezolanos, para que la gente que conoce? No, no, él nació aquí en Nueva York, en el Bronx, y yo me quiero en Puerto Rico. Ok, ¿son boricuas, dominicanos? No, dominicanos. ¿Dominicanos? Tú, para la gente de NecioTV.com, siempre estamos exclusivos porque somos necios. Claro. ¿Puedes cantar la canción? Claro que sí. Chiquilla bonita. Chiquilla bonita, mi niña del alma, te espero en la escuela, en las mañanas y chiquilla bonita, el pequeño hippie con NecioTV. Punta com, entonces, ellos fueron los que le cambiaron un par de letras y ya. Ellos usaron la misma melodía, la misma básica, la misma letra, y le cambiaron un par de cositas, transformaron, y usaron la canción de nosotros, y estamos trabajando sobre eso. Tú sabes, NecioTV siempre hace sus investigaciones, tú tienes prueba de eso, nos puedes dar un CD para nosotros poner eso a nuestros oyentes. Claro, claro. Claro. Claro, un CD y un DVD. Un CD y un DVD para nosotros ponerlo en nuestra página, para que nuestros oyentes vean. Claro, ahí va a estar caliente el video, del primer video también, y que ellos operan parte del video también de nosotros. Ok. Que fue hecho en el 2008. Mire, aquí no están dando pruebas, mi gente. NecioTV es algo bien. Mira, ahí está el DVD que está el video. Y aquí está el otro, y el DVD que ellos hicieron en el 2008. Está YouTube en todos los lados, está El Gordo y la Flaca. ¿A dónde la gente lo está buscando en YouTube? Eso de playa, El Gordo y la Flaca, en Univision, también en Galavision. Acceso Total. Acceso Total. Todo eso de 2008, antes de que ellos lo sacaran. Claro, y está el video ahí. Por supuesto también. Buca chiquilla bonita y todo va a ver el video. Bueno mi gente, exclusiva, NecioTV, El Pequeño Hippie, ¿y tú? Están le afortunados. Están le afortunados. Los verdaderos creadores de mi chiquita. Mi niña bonita. Mi niña bonita, que la copió Nacho y Chino. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, eso es. No, no. No. Mais a la 200. Y sí. La Scia y Chino. No, no. No, no. ¡Gracias!